Estamos ya de regreso en Interlínea para platicar de un tema de relevancia en estos momentos. Bueno, siempre es importante lo que se platica con la diputada Karina Padilla, presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso de Guanajuato, y a quien le agradecemos que se haya tomado unos minutos para venir a León, porque estás con mucha chamba en este momento. Sí, al contrario, muchas gracias por la invitación. Siempre para mí es un gusto estar con todos ustedes y con toda la gente que, por supuesto, está al pendiente de este programa. Gracias, Karina. Y tenemos mucho trabajo, sí, en la Comisión de Hacienda y Fiscalía. Diciembre, paquete fiscal, muchos temas, además de que, pues en general, un año como este, que tiene elecciones el próximo año, pues se vienen cosas, ¿no? Así es. ¿Con qué empezamos, Karina? ¿El paquete fiscal es lo más? Pues sí, el paquete fiscal, bueno, que ya nosotros, pues tenemos la responsabilidad en las Comisiones Unidas, porque también soy presidenta de Comisiones Unidas, cuando se une Hacienda y Gobernación, y que, bueno, pues ya nosotros ahorita tenemos ya dictaminados 36 municipios. Sus leyes de ingresos. Ya en sus leyes de ingresos. El próximo día, martes 9 de diciembre, estaremos ya concluyendo con el tercer bloque de lo que son las iniciativas de leyes de ingresos, y que, bueno, pues en criterios generales la mayoría va al 4 por ciento. En cuanto a sus incrementos, hemos estado cuidando, pues esta parte, y bueno, ya tenemos como… ¿Los servicios básicos del municipio? Sí, por supuesto. ¿Los impuestos municipales? Lo que es el predial, la parte de derechos, bueno, todo lo que son servicios, que es lo que se plasma, digamos, en estas iniciativas de leyes de ingresos, lo que los municipios pueden cobrar respecto a los derechos o los servicios que prestan a los ciudadanos. Nadie se va a manotar, tenemos cosas nuevas. No, en general han sido, hasta este momento, los ayuntamientos que hemos revisado, los municipios han sido, me parece, la mayoría de manera muy… ¿Tarifas de agua se están revisando también? Tarifas de agua, algunos han estado, sobre todo en la parte de tratamiento, de sus plantas de tratamiento, o en la parte también… Y ya también se cobra el saneamiento del agua. Exactamente, y es ahí donde algunos municipios han presentado algunos nuevos esquemas, pero en realidad tenemos la asesoría de la Comisión Estatal del Agua, que también para nosotros es muy importante esta parte técnica, que nos permite de alguna manera tomar una decisión al respecto, en decir, bueno, si va o no va la propuesta. El gobierno de Guanajuato metió el tema de cobrarle el agua a las escuelas, que se podía convertir ahí en una cosa que los demás municipios hicieran también. ¿Cómo va eso? Pues mira, ahorita hemos estado manejando el esquema en cuanto a que la mayoría trae un cierto número de metros cúbicos de permiso y que de cierto monto hacia arriba es donde se les está cobrando. En el caso de las escuelas. En el caso de las escuelas. Hay algunos también… Que termina pagando el Estado, las escuelas son estatales. Así es, y hay algunos también que, bueno, pues tienen algún descuento del 50% en cuanto al consumo. Hay una recomendación muy interesante precisamente de la CEAG, donde nos dice que ellos no están a favor de que sea de manera gratuita las escuelas o que no tengan una responsabilidad, porque conlleva a un desperdicio a que no cuiden esta parte del consumo del agua. Entonces, es por eso que, bueno, pues estamos en muchos de los casos mediando el tema para efecto de que sí se les dé algún beneficio, pero que, bueno, también ellos estén al cuidado de su consumo de agua en el caso de las escuelas. No tiene que ver con el tema de leyes de ingresos, pero varios municipios han entrado ahí en algunos problemas por el DAP famoso, que fue el primer año que… El derecho de alumbrado público. Que cambió la modalidad, pues, para que se cobrara de otra forma. Así es. Ya lo hemos también comentado aquí con ustedes, es el tema del riesgo de la norma inconstitucional, que en este caso tuvimos que entrarle un año aproximadamente de trabajo, fue el que se estuvo realizando con cada uno de los municipios inclusive. Y que, bueno, ahorita tenemos algunas propuestas también de donde están ya ellos manejando sus tarifas, que es el gasto. Y, bueno, pues también en el tema del tope que le ponen al cobro a los ciudadanos para no afectar precisamente el bolsillo de los ciudadanos, pues es esta parte también en donde estamos haciendo una consulta a la Comisión Federal de Electricidad que permita llegar hasta el 10%, hasta el 10% de este beneficio que se tiene para los ciudadanos. Antes siempre hablábamos de cuestiones hipotéticas. Ya tienes un año donde ya se vio la realidad y están subsidiando a los municipios. Sí, esta parte, sobre todo de las tomas habitacionales, perdón, de las cuentas habitacionales, es donde los municipios están subsidiando esta parte. Entonces, es por eso que, bueno, los municipios tienen que cubrir este faltante, por así decirlo, de las cuentas, lo que es el pago del alumbrado público. Pero también es cierto que, bueno, el alumbrado público es una obligación que tiene el municipio, es un servicio que es eminentemente municipal y que tiene que brindarle a los ciudadanos en general. Entonces, me parece que hay algunos que ni siquiera sabían anteriormente cuánto les costaba el alumbrado público, sólo sabían que les llegaba el descuento y nada más. Entonces, creo que, bueno, hemos ido transitando en este tema. Seguramente habrá que continuar dándole seguimiento y, bueno, revisando. Llegar al tema de cambiar las luminarias. Cómo lo podemos mejorar. Y aparte también, bueno, la eficiencia de los municipios, que también es su responsabilidad, pues obviamente también entrarle a este tema tecnológico. Los presupuestos los aprueba cada ayuntamiento, ya no pasan por congreso, es parte de la autonomía municipal. Así es. Pero ustedes hacen algunas recomendaciones, por ejemplo, en temas salariales. Y ahora el gobernador les pidió que, bueno, que fueran cuidadosos del gasto, porque las partidas presupuestales federales vienen pacotadas. Estresadas. Sí, sí, como se dice ahora. Y con el panorama petrolero que tenemos en general, creo que va a estar peor. Y el gobierno estatal. Mira, el gobierno del estado ya entregó su iniciativa de ley de ingresos, que es el presupuesto de ingresos, su iniciativa de ley de ingresos. Sí es importante comentar que en la ley de ingresos, bueno, pues igual, los incrementos que están presentando son alrededor, la mayoría del 4 por ciento, de acuerdo a la inflación. No trae nuevos impuestos, no está presentando deuda. En general, trae algunas situaciones incluso de recaudación, como en el tema de lo que son las licencias, de la renovación de licencias para los establecimientos de alto contenido, de establecimientos de alcohol, de alto, venta de alto contenido. Bebidas de alto contenido. De alto contenido alcohólico, así es. Y bueno, no toca a los de bajo contenido, pero a los otros sí. Las cervezas, no licores, sí. Además, también está incluyendo ya un cobro a lo que son los llamados depósitos, también a los depósitos, a la parte de lo que son los casinos. ¿Con intención recaudatoria o regulatoria? Pues son las dos cosas. La verdad es que en su propia exposición de motivos menciona las dos cosas, en el tema de seguridad y en el tema también de la cuestión recaudatoria. ¿Los casinos que ya existen las van a cobrar un impuesto? Pues también por el efecto de… no, tiene que ver con el tema de las leyes de alcoholes. Ah, correcto. Así es. Entonces, bueno, y esto de alguna manera también representa un ingreso tanto estatal, pero también municipal, porque de acuerdo a la ley de coordinación fiscal, tienen ellos también una participación de lo que se recauda en este tema. Y bueno, hay un paquete también de lo que son la condonación de recargos, multas, para efecto de regularización de, bueno, pues en este caso de créditos fiscales, o en el caso también de lo que es el refrendo. Entonces, eso también viene de alguna manera también a apoyar, pues, de que se vaya regularizando. Y en el tema de seguridad, porque también aquí lo que se pretende es tener un parque vehicular también, pues, actualizado. Entonces, viene ahí de la mano. En el tema presupuestal, pues, estamos hablando de la iniciativa de… Pero ninguna fuente nueva de ingresos del gobierno, todo… No, exacto, todo viene… Lo de alcoholes ya existía, solo es hacer ajustes. Así es, solamente es hacer ajustes. No vienen, como te comento, nuevos impuestos. Y en el caso de lo que es el presupuesto, bueno, pues, se está presentando por alrededor de 67 mil millones de pesos, es lo que se está pretendiendo en la parte de ingresos y degresos. Con un crecimiento sobre el año pasado que es menos del 4. Sí, alrededor del 3 por ciento. Y, bueno… En tu experiencia, los… Bueno, ya es tu tercer… No, es el segundo, ¿verdad? No, ya es el tercer presupuesto. El tercer presupuesto que te tengo que revisar. ¿Es el crecimiento más corto que has visto? Me parece que, bueno, también deriva… Bien lo comentaba sobre el tema de las participaciones federales, las aportaciones federales y que vienen de este tema del petróleo. Entonces, creo que, bueno, se está teniendo un crecimiento moderado para el efecto de, bueno, de tener esta proyección, sobre todo por las cuestiones federales. Y, bueno, pues, te digo, casi la mayoría de estos recursos, 12 por ciento se está también manejando a lo que es la parte de inversión y solamente un 7 por ciento en lo que es la parte operativa. Entonces, creo que se está manejando un presupuesto equilibrado, un presupuesto austero. O sea, gasto corriente, ¿eso es lo que te refieres a la parte operativa? 7 por ciento. Así es. Y en lo demás, bueno, pues, el rubro de salud, el rubro… Ya que serán los municipios tener esos márgenes, ¿no? El rubro de educación, bueno, que son grandes rubros que se llevan gran parte del presupuesto por la magnitud también que representa todo el tema educativo y el tema de salud. Se está también haciendo o presentando en esta iniciativa del Ejecutivo un importante incremento a lo que es la parte de seguridad, que también es esta… Hemos visto que es quizás la partida que sí recibe un crecimiento significativo, ¿no? Así es, así es. Esta parte de seguridad… La Secretaría de Seguridad, concretamente. Así es. Y bueno, pues, ya iremos… Además, el plan es plazas, nuevos elementos. Sí, yo creo que es importante reforzar este tema de seguridad. Y hemos recibido también, y bueno, esta próxima semana estaremos también en reunión con algunos de los secretarios para efecto de también desmenuzar cuál es su plan de trabajo, para efecto de saber cuáles son sus acciones para el 2015 y también, bueno, pues ya conocerá más a fondo lo que venga para deportes, para cultura… Por ejemplo, temas de seguridad. El Instituto de Mujer… Hay una partida para el programa Escudo. Así es. Que es un pago anual, seguirá haciéndose un pago anual. Sí, ese ya es… ¿Se mantiene como estaba pactado? Sí, ese ya es un convenio que está pactado al término del sexenio y que, bueno, pues, se tendrá que ir respetando las cantidades que ya fueron establecidas para ese proyecto. Instituto de la Mujer, decías, ya le va a tocar algo al Instituto de la Mujer, que lo tiene con muy poco dinero. Pues tiene un importante crecimiento. ¿No eran 38 el año pasado, 38 millones? Sí, creo que en este presupuesto se está presentando alrededor de 70 mil millones. 70 millones, perdón. 70 millones. Sí, así es, 70 millones. Que ha tenido un crecimiento importante. Así es. Era muy poquito lo que tenía, entonces sí se ve importante. Creo que creció de 19 a 38, un 100%. Y ahorita, bueno, pues estará creciendo casi el doble. ¿Con políticas? ¿Con políticas? ¿Asignado a programas? Sí, creo que hay una parte importante que tiene que ver incluso con desarrollo económico, que es este tema también del empoderamiento económico de las mujeres, para efecto de que, bueno, pues tengan también esta proyección de crear su propio negocio, de tener una capacitación para ejercer algún, pues algún servicio. Nos decía, y me parece muy interesante en alguna ocasión el propio secretario de Desarrollo Económico, el tema de que hay… Desarrollo Social. Perdón, de Desarrollo Económico, porque me decía que hay comunidades en las cuales se está presentando el tema de la migración, entonces las mujeres van quedando en estas comunidades o en estas localidades y, bueno, pues están encontrando cuáles son las necesidades. Por ejemplo, me decía el caso de quien se encargue de hacer los trabajos de electricidad, un electricista, y que estaban capacitando a las mujeres para efecto de poder que también puedan estar brindando este servicio que necesita la comunidad y que puede ser un ingreso para las mujeres. Oye, incrementos salariales, ¿lo normal? Lo normal. Hasta los consejeros electorales. Hasta los consejeros electorales. Pues bueno, todavía estamos en revisión. Yo creo que esta semana que viene tendremos la revisión con los secretarios, tendremos la revisión. Recordemos que también está incluido el presupuesto de los tres poderes en este paquete, en esta ley de presupuesto. Y bueno, pues ya tendremos al próximo 15 de noviembre, que es la fecha que está plasmada en lo que es la metodología, perdón, de diciembre, y pues ahí estaremos ya subiendo al pleno con las respectivas observaciones que tengamos cada uno de los grupos parlamentarios. ¿Ahí ya ha cerrado el aspecto de los diálogos con los secretarios y responsables de las áreas? Sí, la metodología señala que hasta este 12 de diciembre estaremos teniendo estas reuniones y bueno, ya posteriormente las observaciones y el día 15 estaremos en el pleno. ¿Revisarán ustedes cuestiones donde le puedan un poco sugerir, enmendar la plana, hacerle correcciones a la propuesta del Ejecutivo, Karina, o aprueban todo como viene? ¿Cuál es la idea? Yo creo que la intención es conocer para qué está también destinado cada uno de los recursos. Viene un tema muy interesante que son las auditorías al desempeño, que también permitirá… ¿A cargo de transparencia? A cargo también de nosotros, del órgano de fiscalización, y permitirá, me parece, que tanto a los municipios como al Estado, que eso además es una exigencia ciudadana, que el gasto pues también tenga una eficiencia, que para el programa que fue destinado pues tenga esta eficiencia de que sí cumplió su objetivo, que cumplió su proyecto para el cual se está gastando el peso de los ciudadanos en los bonajotenses. Dos entidades que creó el gobernador Márquez y que las hemos visto poco apoyadas hasta ahora, el Instituto para la Discapacidad y el del Migrante. ¿Cómo les va? ¿Se mantienen? Yo creo que… bueno, en ese vamos a entrar a ese análisis. Sí son áreas, me parece, que tienen que reforzarse, que ha habido importantes proyectos, pero sin embargo, digo, creo que siempre hay áreas de oportunidad en las cuales podemos trabajar. Yo creo que también el área de seguridad, y es mi punto de vista, es sumamente importante, pero también debemos atender esta parte de seguridad con el tema de cultura, con el tema de deporte, con el tema de desarrollo económico. ¿Algún periódico dice que le están quitando a desarrollo económico para darle seguridad o ayer? Sí, hay un rubro que se está manejando hacia esa parte, pero me parece que, bueno, no se está descuidando, por supuesto, el otro. Es un área muy fuerte en la parte de gobierno del Estado lo que tiene que ver con desarrollo económico. Pero sí, mi punto de vista es que es importante el tema de seguridad, pero sin descuidar la otra parte que además hay que, como se dice, pues también el tejido humano, pues obviamente en la parte social reforzar este tema de seguridad. Por ejemplo, el hecho de que crezcan las fuerzas de seguridad del Estado y que se les dote de más elementos va a requerir bases nuevas, bases de operación en el Estado. Y además se viene la posibilidad, que ya no es posibilidad, es una realidad de la policía única, del mando único. Del mando único. Me parece que es lo que tenemos que ver y además también estar previendo que no nos agarren, como dicen, al cuarto para las tres, sino que, bueno, si esto ya viene, viene ya este, el mando único y que, bueno, aquí se ha manifestado estar a favor de este tema. Bueno, y va a ser un cambio constitucional. Así es. O sea, que va a haber que entrar. Y que vayamos preparándonos incluso, bueno, desde el propio presupuesto. Le va a pasar al gobierno federal que ya aprobó su presupuesto y que ahora tiene que tomar medidas extraordinarias. Bueno, y ahora platícame por qué no le aprobaron a los ayuntamientos sus solicitudes de endeudamiento. El año pasado sí hubo aprobaciones para algunas, algunos créditos para los municipios y ahora no. ¿Qué se decidió? Tuvimos varias consideraciones que hacer. Quiero comentarte varios puntos, digamos, que no se habían presentado incluso en otras legislaturas. Tenemos datos en que en otras legislaturas del 2009, 2010 hasta el 2013, bueno, pues, fueron alrededor, entre créditos y reestructuras, alrededor de 21 solicitudes. En todo ese periodo. En todo ese periodo. Entonces, vivimos realmente una situación que no se había presentado, porque en este segundo semestre del 2014, pues, se presentan 16 solicitudes, 14 solicitudes de crédito y dos reestructuras, que, bueno, te digo, no se había presentado. En los últimos años de cada una de esas administraciones. Así es. Hay legislaturas o años en las legislaturas en donde eran dos, tres, cinco, bueno, hasta llegar ahorita a este segundo semestre. La mayoría de los municipios que presentaron sus solicitudes en sus actas propias de ayuntamiento manejan que las solicitudes tiene que ver con las nuevas reglas de operación de ramo 33. Entonces, bueno, pues, ellos de alguna manera están buscando la manera de realizar sus obras. Pero también nosotros en esta parte, pues, vimos que había algunas cuestiones técnicas en las que no se estaba cumpliendo al 100 por ciento. Incluso algunas diferencias ahora que no se enviaron sus leyes de ingresos. En las leyes de ingresos tenían una proyección de ingresos y en la solicitud de deuda tenían otra proyección de ingresos. Más optimista. Exacto. Entonces, digo, esto lo hablo de manera general, pero sí hubo algunas situaciones de este tipo que estuvimos viendo. Y, bueno, aunado a ello, y eso ya es una situación, digamos, de reflexión, pues, quedan nueve meses de las administraciones. Todavía algunos de los créditos, como tú dices, que el año pasado se aprobaron en el Congreso. Y digo, y sí quiero recalcar que los créditos bien manejados, los créditos bien planeados son recursos que ayudan o, por supuesto, a… Que impacten en que el municipio recabe más también. Exacto. Y que ayudan también a efecto de que se tenga inversión en los municipios, que se realicen obras. Yo creo que esa parte es muy positiva. Pero insisto en la reflexión de que ya son nueve meses para que concluyan las administraciones. Y todavía hay créditos, te mencionaba, del año anterior, que todavía los están ejerciendo o que están por ejercer. Entonces… No, un criterio político, me dices. Fue absolutamente técnico. Y sobre todo, esta parte sí me parece muy importante. Además le pegaron a ayuntamientos de todos los partidos. No, bueno, había solicitudes de todos. Del PRI, del PAN, del PRD, del Verde Ecologista. Aquí no hubo, digamos… Y nadie, nadie se vio así como… No hubo distinto. Que sí cumpliera requisitos, que se viera viable. Bueno, yo te quiero decir, por ejemplo, que dejamos… ¿Dejan 12? Dejamos pendiente… 16 meses. Dejamos pendiente ahorita el tema de Cortazar, que es un tema que todavía nos resta para una siguiente sesión, revisar el tema de Cortazar. ¿Pudiera ser? Pudiera ser. Celaya, que pidió tanto la administración como el sistema de agua potable. Así es. ¿No reunieron requisitos? No, me parece que no. No, tampoco reuniaba los requisitos. Pero te digo, bueno, pues ellos tendrán que ir trabajando en lo que les señalaremos en el dictamen. Y bueno, pues están en posibilidad de presentar… ¿Hablaron ya los alcaldes con ustedes? ¿Cómo se lo tomaron? Bueno, creo que… Digo, los alcaldes que tuvieron un acercamiento con nosotros, pues bueno, finalmente ellos tienen que replantear también su sistema de ingresos y ver qué es lo que sigue para efecto de que puedan ir, pues obviamente atendiendo los proyectos que en un momento dado estaban presentando. ¿En lo que queda del próximo año se podría abrir la posibilidad de que se revisara de nuevo o sientes que ya mejor? Pues mira, Arnoldo, yo sigo insistiendo en esta parte de reflexión en donde a este momento son nueve meses. Nuestro siguiente periodo legislativo lo estaremos abriendo para el próximo mes de febrero. Y te vuelvo a repetir, digo, el año pasado aprobamos algunos y todavía están por ejercer. Pero no de estos mismos municipios. No, 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 de los anteriores. León, por ejemplo. Así es. Bueno, ¿y hubo algún tipo de consideración en el sentido de que, como hay elecciones, podría prestarse para manejar programas de impacto electoral? Yo creo que sí se presta, digo, a esa suspicacia. Se presta porque estamos en este tiempo electoral. Y creo que, bueno, de manera responsable también por eso tomamos la decisión. Y tú bien lo comentabas, de todos los colores, a efecto de decir, bueno, en este momento no creemos que sea también lo más conveniente. Y, bueno, pues ya veremos para los siguientes ejercicios. Y además, bueno, que ya vienen, vendrán las nuevas administraciones. Qué bueno que cuenten que ya con algunos proyectos, ¿no? Muy bien. ¿Esto se votó mayoritariamente con el respaldo del PAN? Se votó por el respaldo del PAN, del PRD y del Verde Ecologista. Así es, el único partido que estuvo en contra fue el PRI. El PRI. Muy bien. Karina, ¿qué más van a tener? Ah, tienen una iniciativa que presentaron ayer. Antes de que te vayas, coméntame, ¿no? Porque es un tema de género importante. Con mucho gusto. Mira, hemos estado trabajando también el tema de mujeres. El tema, sobre todo ahorita, bueno, presentamos el día de ayer la propuesta o la iniciativa en el tema de violencia. Son varias leyes y son algunos temas que los voy a comentar en general. Por favor. Que tiene que ver con el tema de la conciliación a efecto de que no se pueda, se elimine en este caso de la ley la posibilidad de la conciliación entre el agresor y la víctima. Ese es un tema. El segundo tema tiene que ver… Lo que había planteado también el Ayuntamiento de León, ¿recuerdas? Sí, hay una iniciativa también planteada. Se sumaron estas iniciativas. Exacto. Así es. Y, bueno, también tiene… el otro tema también tiene que ver con que la persona que atienda al agresor no sea la misma persona que atienda a la víctima y también que no se atienda en el mismo espacio. Porque, bueno, si tienes de frente, si la persona que es víctima de violencia tiene… O sea, es asumir protocolos mínimos. Si la persona que tiene en frente a la persona que le está agrediendo, pues, por supuesto que ya no hay una situación de derechos, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es también, como tú bien lo mencionas, que, bueno, pues se respeten estos derechos y que no sea la misma persona ni el mismo espacio en donde se atienda a la víctima y al agresor. Otro de los temas importantes que estamos proponiendo… ¿Sodifican temas procesales o qué leyes son las que impactan? Sobre todo, mira, la ley para erradicar… los que acabo de comentar tienen que ver con la ley para erradicar la violencia en este caso. Y, bueno, hay otro tema que tiene que ver con lo que es la parte de la violencia laboral, que esta impacta la ley para las mujeres a una vida libre de violencia. Esta tiene que ver con la… implementar en esta ley también lo que es la violencia laboral, que no por la cuestión… ¿En qué consiste? ¿Cómo la definen? Bueno, la definimos también igual, que por cuestiones de género, bueno, no se le permite estar en su lugar o que haya maltrato, que haya también, pues, una situación de violencia hacia la mujer en su espacio laboral. Este también se incorpora este concepto a esta ley. Y otro tema importante que es también el derecho a la lactancia, que también, bueno, pues, tiene que ser contemplado en esta ley de las mujeres a una vida libre de violencia y también contemplado en la ley de los servidores públicos, porque no viene contemplado esta parte y también… Para impactar a los trabajadores del Estado. Exacto. Y equiparándolo también con el derecho que sí viene en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, es también otorgar a las mujeres esta parte de la hora diaria por seis meses, un periodo de seis meses, para efecto de que tengan también derecho a la… O sea, el pan se sube de lleno a la agenda de los temas de equidad. Sí, por supuesto. Yo creo que hemos estado trabajando desde el inicio de la legislatura en el tema de mujeres. Y, bueno, pues, son situaciones e iniciativas interesantes. En esta misma ley de violencia, las mujeres a una vida libre de violencia, también estamos manejando un tema muy importante, que es que las niñas de 12 años puedan también estar solicitando ya una orden de protección. Desafortunadamente vemos que, o la gran mayoría de casos, que es en el ámbito familiar o en el ámbito cercano, en donde las niñas están teniendo alguna cuestión de agresión y de violencia. Entonces, la oportunidad de que las niñas puedan también solicitar una orden de protección. Eso me parece… ¿Pero con algún tipo de tutoría legal? No, bueno, por supuesto. Y aparte con el Ministerio Público. Digo, sí, esta parte es muy importante, pero sí que puedan… Si el agresor es una familia directa, un padrastro o algo así. Por supuesto, que puedan tener una voz. Eso creo que me parece muy importante. Y que la propia Procuraduría, cuando se emiten las órdenes de protección, también puedan estar… Más bien, se obliguen a tener un registro. Luego hace falta, después de este tipo de leyes, reforzar a los aparatos públicos. Por supuesto. Las unidades de atención a víctimas. Así es. Porque si no, pues, los rebasa el trabajo. Sí, por supuesto. ¿También lo contemplan? Esta parte también te la quiero comentar, de reforzar, como dices, las instituciones y también la profesionalización de quien atiende este tipo de temas. Yo he comentado y tenemos también la iniciativa de reforzar los EMAIPS, que son los Centros de Atención a la Violencia en los DIF municipales, en donde no basta, y en todas las instancias, no basta ser profesionista, no basta ser abogado, trabajador social. Deben de tener y de contar con la sensibilidad y la capacitación para poder atender a una persona, a una mujer que tiene tal vez años de violencia y que llegue a una institución y que encuentre respuestas y que no encuentre más violencia. Y bueno, entonces, me emborno perfectamente con el incremento de presupuesto al Instituto de la Mujer, que logra supervisar la transversalidad de la aplicación de estas políticas. Gracias. Karina, gracias, pues vamos a estar muy atentos. Nada más comentarte que no llegó ninguno de tus compañeros hoy a la mesa donde se empezaba a analizar esta iniciativa de ley para protección de periodistas y defensores de derechos humanos, para que los regañes, por favor. Bueno, pasamos el mensaje. Solamente voy a ir periodistas, académicos y ningún legislador que recogiera estas ideas. Estaban muy preocupados cuando pasó lo de Carla Silva y luego ya se les olvidó. Bueno, pasamos al mensaje a quienes están en esa comisión. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. La diputada Karina Padilla, presidenta de la Comisión de Hacienda y ahora también presidenta de las Comisiones Unidas de Gobernación y Hacienda que discuten el paquete fiscal este año en el Congreso del Estado. Siempre es un gusto platicar con ella. Vamos a estar atentos a lo que sigue ahí en el Congreso de Guanajuato. ¿Todavía habrá trabajo hasta la penúltima semana? Sí, todavía tenemos, te digo, el tercer paquete de leyes de ingresos, todavía hasta el 15 de diciembre. Muy bien, y todo esto tiene que estar listo. Yo regreso, vamos a una pausa.